En el año 1971, el maldito de un maldito de un maldito en el caso de un maldito de un maldito, el mundo se ha convertido en un maldito. El nombre de él es Carlitos. Me pegaste como una nela. Te habrás visto la cara que pusiste. ¿Personaje o rubia? ¿Disparaste un arma alguna vez? ¿Puedo tirar unos tiros más? No es lo que vamos a arreglar. Nos estamos jugando la vida, Carlitos. Por eso. Hay que ir por todo. Hay que hacer las cosas bien, no el cachivache de hoy. ¡Ey! No te apures. ¿Y qué querés que hagas? ¿Estamos robando una joyería? No. Estamos vivos. ¿Son estos los que te pegaron? Hola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 Gracias.